La Ciudad de Madrid disfrutará este próximo 5 de enero de la tradicional cabalgata de Reyes Magos. He estado hablando con sus majestades los Reyes de Oriente y me han dicho que los Reyes Magos van a volver a venir a Madrid en su cabalgata tradicional el día 5 de enero por la tarde. Así lo ha avanzado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del consistorio Andrea Levy durante la presentación de la programación navideña para la capital, donde el alcalde ha pedido prudencia. Celebremos la Navidad del reencuentro, pero celebremoslo con precaución y con cuidado. Esta tradicional cabalgata llega después de que el año anterior tuviera que suspenderse y ubicarse en Conde Duque por el avance de la pandemia de coronavirus. Si bien ya se ha comunicado que habrá la tradicional cabalgata, cuyo recorrido va desde nuevos ministerios acibeles, todavía no se ha determinado si se celebrará el fin de año en la Puerta del Sol con las 12 uvas.